Música Les voy a comentar en qué se basa nuestro sello educativo. Nuestra escuela atiende las necesidades de aprendizaje de todos los niños y jóvenes con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y a la exclusión social. Entregamos una formación integral destacando valores como respeto, tolerancia, autonomía y responsabilidad. Garantizamos una educación de calidad a todos los alumnos y alumnas utilizando recursos humanos, educativos y tecnológicos. Promovemos el desarrollo de actividades en un ambiente de sana convivencia escolar y vida saludable. Esta escuela cuenta con profesionales idóneos para atender a nuestros alumnos con necesidades educativas especiales y capacidades diferentes de manera personalizada. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Música 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 Música